La Ley de Fortalecimiento a los Regímenes de la Seguridad Social, de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional busca eliminar la brecha de inequidad y desigualdad de este sistema de seguridad social y así renovar su institucionalidad. La norma fija un monto único para el seguro de vida en 50 mil dólares, tanto paramilitares como policías, eliminando diferencias de pago entre miembros de tropa y oficiales. Esta disposición aplica para nuevos y antiguos uniformados. Con la vigencia de esta ley, el financiamiento del ISPA y del ISPOL cambia. Hoy, soldados y agentes destinan el 23% de su sueldo para sus seguros. Este porcentaje se reducirá al 11.45%. Lo mismo ocurrirá con el aporte patronal de los ministerios de defensa y del interior, que pasará del 26% al 9.15%. Además, la ley regula el subsidio de funerales y prevé la posibilidad de mensualizar los fondos de reserva. La Ley de Fortalecimiento a los Regímenes de Seguridad Social, de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional por un sistema de seguridad social único, equitativo y sostenible. La Ley de Fortalecimiento a los Regímenes de Seguridad Social, de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional La Ley de Fortalecimiento a los Regímenes de Seguridad Social, de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional